Bueno, muchas gracias al Rotary por la invitación y al ingeniero Tierno en particular. Veo muchos colegas y amigos, así que bueno, voy a tratar de meterme en un tema difícil que es predecir el futuro. Y lo voy a tratar de hacer tal vez con un enfoque un poco menos preciso que el título de la charla que ustedes. Se les anunció porque si bien el tema del impacto en el mercado laboral es el final de la conferencia, voy a dedicarle algún tiempo a explicarles cuáles son los cambios que están funcionando ahora y qué impacto se puede esperar de ellos en un sentido un poco más general. Porque si no se entiende qué es lo que pasa, es difícil entender después cómo va a impactar. Yo no sé cómo va a impactar, yo puedo explicarles las cosas que están pasando para que todos juntos tratemos de pensar en el futuro un poco. Lo primero es que estamos en la quinta ola de la revolución de la tecnología de la información. Lo que a veces llamamos las TICs, la tecnología de la información y las comunicaciones, arrancó ya hace 60 y pico de años, 70, Segunda Guerra Mundial, por ahí, con los grandes centros de cómputos, tecnología que todos los que en aquella época éramos jóvenes nos acordamos en los 70 de un gran cuarto lleno de máquinas y uno les llevaba un montón de tarjetas perforadas y conseguía un listado de fanful grandísimo. Era el procesamiento de datos. Después vino la computación personal en los 80 y apareció el PC y todos en nuestras casas queríamos tratar de tener un PC. Después vino las redes en los 90 y al fin de los 90 y al principio del 2000 las redes se interconectaron y se formó la Internet. Apareció la web. En los últimos años, desde el 2007 para acá, son los años de la movilidad, donde las redes son inalámbricas, los teléfonos celulares se transformaron en computadoras y además apareció la nube o la cloud, de la cual vamos a hablar un ratito. Y esos son los últimos años, pero eso es lo que todos estamos viviendo, lo que todos usamos. Lo que está pasando ahora es un cambio nuevo. Aparece con mucha fuerza dos cosas que son complementarias. Lo que podemos llamar la inteligencia artificial, complementado con lo que uno podría llamar Internet de las cosas. Temas en los cuales nos vamos a placer un poco más. Entonces, es este cambio el que tendríamos que evaluar cómo nos va a impactar. Las fuerzas impulsoras, solamente por una breve reflexión académica, de esto han sido la electrónica digital, con su ley de Moore, que dice que cada dos años se duplica el poder de procesamiento de un chip. Y si uno duplica cada dos años, y bueno, y tiene en esto 60, ya se ha multiplicado millones de veces. Si ustedes se acuerdan del cuento del faraón que pidió que le pusieran un grano de trigo en el primer casillero del taleo de ajedrez, dos en el segundo, cuatro en el tercero, y al final no daba toda la cosecha de trigo de Egipto. Bueno, si uno duplica cada dos años, es muchísimo lo que pasa. Eso hace que la electrónica digital hoy sea comparativamente súper barata. y esté disponible por muy pocos dólares, con gran poder de cómputo. Después están las telecomunicaciones. Primero las redes fijas, después las redes inalámbricas. La fibra óptica y las redes inalámbricas de alta velocidad. El tercer elemento complementario de los otros dos es el software. La capacidad de programar estas máquinas para que incluso se comuniquen entre ellas y hagan automáticamente procesos. Entonces estas tres cosas son la base de la revolución que está en curso. Aparecen cosas nuevas más adelante, algunas ya empiezan a tener sentido, que no van por este lado, van por el lado de la biología, la biotecnología, y de alguna manera se complementan. Para no hacer una charla de toda la tarde, y además no es mi tema, no me voy a meter en eso. Entonces hoy estamos hablando de las TICs en estas tres cosas. Estamos viendo la movilidad como gran punto. Pasamos de la computadora en la corporación, a la computadora en el escritorio, a la computadora en el bolsillo, y eso es la movilidad. Pasamos de los datos en un gran servidor, a los datos en un servidor más chico, o en un disco, y ahora están los datos en la nube. ¿Qué son los datos en la nube? Son los datos en algún lado que no sabemos dónde está. Básicamente, grandes infraestructuras de data centers, en algunos lados del mundo, tienen capacidad de almacenar infinidad de bits y bytes, y uno ni siquiera se tiene que preocupar de dónde están. Entonces esa complementación entre una computadora en el bolsillo, y una enorme cantidad de datos en algún otro lado, son complementarias. Y finalmente, la programación, el software ha cambiado. Pasamos de decir, se programa la computadora ahí mismo y a medida, a se compra un paquete que se instala, a que ahora ya tenemos una combinación de cosas que llamamos plataformas. Que es una aplicación que bajo en mi celular, una página web, y atrás, en algún servidor, en algún lado de la nube, un servicio que me da soporte. Y ya no sabemos bien qué cosas se programan en qué lugar, uno es transparente para el usuario, se habla entonces de plataformas. Y conocemos muchas. Uber es una plataforma. Tiene algo en el celular de uno, algo en algún lado, algo en el celular del chofer. Hay plataformas para lo que uno quiera, plataformas de banco electrónico, uno tiene una página web con sus cuentas bancarias, o las tiene en el celular, también las tiene el banco, también se interconecta con otros bancos. Esas son las plataformas. Entonces, esta es la realidad de hoy. Bueno, ¿y qué viene ahora entonces? Lo primero que viene es la electrónica embebida. La electrónica embebida es ley de Moore mediante, cada vez más barato, cada vez más fácil de colocar pequeños procesadores o sensores en cualquier lado. Embebido en todo. Embebido en la ropa, embebido en el automóvil, embebido en la vivienda, embebido en la calle, en el servicio de semáforos. En el contenedor de basura. A eso se le está llamando Internet de las cosas, Internet of Things. No tendría sentido si no estuviera conectado. Porque un procesador midiendo el nivel de basura de un contenedor tiene sentido cuando le informa al servidor de la intendencia que está lleno de contenedores y que quiere irlo a buscar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando muy rápido? Porque no tengo feedback. ¿Se entiende? ¿Cuál es la segunda gran cosa que está cambiando? Es la explotación de los enormes volúmenes de datos que todo esto genera. Hablábamos de la nube. En la nube hay muchísima información. La información sirve para la transacción del momento. Yo llamo a un chofer que me vengo a buscar. Pero también sirve después para entender todo el patrón de tráfico de Montevideo. Google Maps sirve para que yo encuentre mi camino hasta Cluruguay. Pero también sirve para que alguien pueda analizar todas las personas que se mueven en una ciudad. Entonces la explotación de los datos es la segunda cosa complementaria con la Internet de las cosas. Y este tema que se ha dado a llamar Big Data, porque la gente de los Estados Unidos tiene bastante habilidad para ponerle nombres a las cosas, quiere decir mucha información. Big Data. ¿Qué quiere decir técnicamente? Y nada. Pero ¿a qué hace referencia? A la capacidad de explotar esa enorme cantidad de información que hoy está disponible. Con todo tipo de fines. Buenos y no tan buenos. Discutibles o no discutibles. Pero seguramente con capacidad de agregar valor. Y arriba de esos datos empiezan a aparecer los algoritmos. Que es la forma de procesar esos datos para conseguir alguna conclusión útil. Y a eso se le empieza a llamar también inteligencia artificial. En la medida en que hay una capacidad automática de generar conceptos, clasificaciones, reglas, patrones. Como podría ser una persona que analiza esos datos. Por eso es lo de inteligencia artificial. Y esto nos lleva en dos direcciones. Una dirección es lo que podríamos llamar la humanidad aumentada. ¿Qué es la humanidad aumentada? Somos nosotros con más capacidades que las propias generadas con estos dispositivos. Yo puedo tener en mi celular una capacidad de manejar mejor por la ciudad. Todos lo usamos. Pero también puedo tener algo a que preguntarle. ¿Cuál es el síntoma que tengo y que me sugiera que tome determinado remedio? Entonces empiezo a tener asistentes inteligentes que son digitales. Eso es una forma de realidad aumentada. Después hay otra forma de humanidad aumentada que tiene que ver... Podemos llamarle realidad aumentada que es cuando yo ando en una realidad. Y sistemas informáticos me complementan esa realidad con información útil. Por ejemplo, con los famosos lentes de Google. Me puede ir diciendo que el señor es roca. Porque tiene reconocimiento visual. Busca en la base de datos y dice, es el señor. Y yo ya no tengo ni que preguntarle su nombre ni a qué se dedica porque aparece además su currículum. Esa es realidad aumentada. Puede no ser muy bueno para nosotros. Entonces vamos agregando la información a la realidad. Y después, por lo tanto, se puede hablar de la mezcla del mundo real y el mundo virtual. Algo de eso es el famoso Pokémon GO que está de moda estos últimos cuatro o cinco días. Y que está generando mucha polémica en mi casa, por lo menos. Después está la cosa más sofisticada de humanidad aumentada. Que es las extensiones inteligentes del cuerpo humano, de la ropa. Uno puede tener ropa que le informe que tiene un problema de salud. O que le avise que tiene, no sé, que tomar alguna medicación. Entonces, esto es una de las consecuencias que se va a venir de todo esto. Y la otra es la nueva robótica. Porque todo lo que dijimos antes era la persona con más herramientas. Lo que decimos ahora es sin persona. Solo la herramienta. ¿Y qué es la nueva robótica? La nueva robótica, a diferencia de la robótica tradicional, que era un aparato que mecánicamente repetía un movimiento. La nueva robótica es un aparato que tiene inteligencia como para moverse en un entorno que no está determinado de antemano. Que puede adaptar a partir de sensores, reconocer dónde está, elegir un camino, un recorrido. O muchas otras cosas que vamos a ver después. Y junto con eso también viene la fabricación descentralizada y la impresión 3D. Todos los temas que vamos a conversar brevemente. Bueno. Esto me voy a pasar muy rápido. El señor Craig Carl, un periodista de Wired, dice que cuando Google usa la inteligencia artificial, supuestamente para buscar mejor algo, en realidad es al revés. Google te está presentando a usted un montón de alternativas. Y cuando usted elige una, está entrenando a su capacidad de pensar. Dentro de unos años, Google va a saber mucho más que usted de muchísimas cosas. Cuando le presentan, ahí dice en inglés, usted busca una imagen del conejo de la Pascua y elige una. Ahí Google está aprendiendo qué es para usted y está generando el concepto abstracto de qué conjuntos de bits son el conejo de Pascua. Y la capacidad de aprendizaje de ese super monstruo va a generar una inteligencia artificial muy rápida. Porque tiene millones de personas buscando cosas todo el tiempo y aprendiendo de eso. Otra aplicación de inteligencia artificial, la máquina Watson de IBM. Es una plataforma para asesoramiento experto en distintos temas. Ganó Jeopardy, que es un famoso juego de preguntas y respuestas de la televisión norteamericana. Le ganó a los mejores, tiene atrás una enorme nube de información y sobre eso genera reglas aprendiendo y puede contestar preguntas. Y se está empezando a usar de una manera distinta que es para aplicaciones verticales de diagnóstico médico, asesoramiento financiero o legal. Y además lo está empezando a hacer permitiendo a aplicaciones de celular conectarse a Watson y ser un asesor que está escondido atrás de una aplicación de celular. El negocio de IBM acá, que empezó siendo una demostración de que IBM era muy buena y podía jugar al ajedrez o podía discutir preguntas, ahora se transforma en un negocio. Bueno, ya hay cosas en curso de inteligencia artificial como la selección de ofertas en Amazon, que ustedes lo ven, le propone cosas que entiende que a usted le tienen que gustar y tiene bastante éxito en hacerlo. El automóvil autónomo de Google ya es una cosa más sofisticada que está empezando a funcionar. El reconocimiento de un cuerpo humano en un movimiento de video que lo hace el Kinect de Microsoft. Todas estas cosas son una mezcla de hardware e inteligencia artificial. Paso rápido porque se nos viene el tiempo encima. Otra cosa que se está empezando a venir es la capacidad de tomar decisiones en forma automática. Lo que los americanos llaman automated judgment. En el 80, las decisiones automáticas que tomaba una computadora era, por ejemplo, cuando reponer un nivel de stock que se estaba agotando. Muy sencillo, muy mecánico, cuando llega a tal nivel usted mande a comprar una orden nueva. Y la computadora lo hacía solo. Por el 90, optimización de rutas con el GPS. Personalización de ofertas con Amazon. Después, el trading algorithmico, que es la capacidad de comprar y vender automáticamente papeles en la bolsa, de acuerdo a la evolución de los precios. Y ya el diagnóstico médico, más adelante la conducción de vehículos, incluso la generación de sentencias judiciales. El doctor Etling ahí me mira con cara de preocupación. ¿Qué pasa con esto? Y esto es una zona de riesgo. Empezamos a tomar decisiones que no nos gusta que se tomen. Otras aplicaciones. Contratar, despedir personas en base a su currículum y en una entrevista virtual. Diagnosticar enfermedades, precibir remedios, comprar, vender, manejar, juzgar, evaluar un examen o monografía automáticamente. El gran trabajo que a los profesores no nos gusta, que es corregir, que lo haga una computadora. Escribir incluso un artículo. Son ventajas y son cosas que son muy buenas. Un trading algorítmico permitiría optimizar un portafolio de valores en la bolsa en forma mucho más eficaz que un trader que se cansa, que se distrae, que compra y vende en el momento equivocado. El agente virtual detenciona al cliente. Bueno, no se cansa, no atiende de mal modo, contesta bien. Un diagnóstico. Los autos sin conductor supuestamente permiten mejora de la seguridad en las rutas, ahorro de combustible. Se puede detectar fraude o crimen en tiempo real a partir de capacidad de reconocimiento facial, en un estadio de fútbol. Hemos hablado del tema, creo, últimamente. Pero bueno, también hay riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, el trading algorítmico ya produjo flash crash en la bolsa. O sea, errores en la programación hacen caer la bolsa. La automatización de los puestos de atención al cliente pueden generar 20% de los puestos de baja calificación en la economía de menos. Errores en diagnóstico o errores en un auto que se maneja solo puede llevar a muerte a accidentes graves. Y después el crimen, la detección del crimen puede ser muy eficiente, pero perdemos privacidad. Nos leen los mails, nos leen los twitters, deducen que nosotros somos en general personas sospechosas y capaz que no lo somos. Entonces, todo tiene su contracara. Voy a pasar rápido. Todas las cosas que agregan valor a la tecnología también tienen su contracara. El tema de la robótica avanzada que se viene. Bueno, básicamente son dispositivos que no solo asesoran, sino que deciden y además son capaces de actuar. Se habla de tres tipos de robots avanzados. Los de transporte, como los drones, vehículos sin tripular. Los que son sabios o sapientes, que son los que son capaces de saber más que uno, que son un experto específico, como por ejemplo puede ser Watson. Y los que hacen, como son los robots, los manipuladores en una fábrica. ¿Qué dice una consultora Garner sobre esto? Y dice que los asesores expertos empiezan a despegar como aplicación de penetración de mercado ahora, 2016. Que van a ser masificados a partir del 2020 y poco. Que los agentes personales, que ya no son expertos que asesoran en un tema, que son agentes que asesoran en un contexto variable. Es un celular que además es capaz de darme asesoramiento de cómo moverme en el mundo porque entiende mi contexto. Bueno, que esos van a demorar un poco más, pero son más masivos, van a despegar más rápido. Y que los vehículos autónomos van a despegar después del 2020. Esta es una predicción, como puede haber miles. Puede estar muy equivocado. La bola de cristal nunca da la verdad, pero son las cosas que se están diciendo. Me quedan pocos minutos, así que voy a ir rápido. La otra cosa que está cambiando rápidamente son las fábricas. Se habla de un mundo fabless, un mundo sin fábricas, por la impresión 3D. Que es una tecnología donde uno con un aparato fabrica un sólido con la forma que uno quiera, en su casa o en un galpón con pequeña escala. Y personalizado, cada uno distinto del otro a partir de un diseño que se baja de la red. En ese mundo el valor no está en la fabricación sino en el diseño. En el plano digital que uno usa para la impresora digital. Y esto se está sofisticando. Hoy las impresoras 3D que valen mil dólares imprimen en un plástico blandito. Pero ya tenemos impresoras 3D que imprimen acero, obviamente valen caras. Que imprimen metales preciosos para hacer joyería. Que imprimen sustancias orgánicas y fibras incluso. Entonces la capacidad de fabricar se descentraliza. Deja de estar en un lugar con un montón de máquinas y un montón de obreros y toda una cadena de distribución. Y pasa a ser algo que uno podría llegar para muchas cosas, fabricar localmente, sin transporte internacional, sin un montón de cosas. Dice Gartner, va a haber efecto en las economías de escala. Hoy China tiene la virtud de su economía de escala para producir barato, pero eso tal vez deje de ser importante. Y después se puede producir uno a uno y no cosas en serie. Por ejemplo, una niña que precisa de una prótesis muy especial ajustada a su cuerpo. Esto cambia la fabricación. Bueno, y brevemente lo que me pidieron, porque hablé todo esto de cosas que no me pidieron, algo sobre el impacto en el empleo. O sea, como todos, la idea de esto nos quedó resonando cosas que se van a venir y que son bastante distintas que las que conocemos. Podemos proyectarlas y cada uno dará su composición del lugar. Si serán buenas, malas, regulares, cuándo vendrán o no vendrán. Pero que tienen impacto en el empleo no hay duda. Hay una consultora, de los tantos estudios que están saliendo ahora, una 15, que es una de las principales consultoras del mundo, clasifica los trabajos y dice, en el trabajo físico estandarizado, el potencial de que se automatice y se elimine la persona es el 78%. Trabajo físico estandarizado es un trabajo repetitivo, que se hace en un ambiente cerrado y predecible, como a los obreros de tiempos modernos de Charles Chaplin. Ya de hecho esto está pasando hace tiempo, no es nuevo que se están eliminando esos puestos de trabajo. En el procesamiento de datos repetitivo, básicamente no se precisa una persona que digite en la medida en que la tecnología se permite que la digitalización no sea necesaria. Se puede escanear un documento, se puede intercambiar electrónicamente entre distintos proveedores y clientes. 69%. En la recolección de datos, con todos los sensores que pueda haber, ya no va a ser necesaria gente que vaya y registre cosas. 64%. En cambio, el trabajo físico en un ambiente incierto, ahí hay unos leñadores moviendo un tronco, ese es mucho menos automatizable todavía, por obvias razones. 25%. En la relación con otros humanos, también, porque la empatía permite a través del lenguaje no verbal, una comunicación mucho más fluida cuando uno es humano que cuando uno es una máquina. Entonces ahí hay un 20% predicho de impacto. Los expertos, asesores expertos en algo, también van a ser impactados por la inteligencia artificial, pero en un 18%. Y los gerentes, los managers, los que toman decisiones, en un 9%. Todo esto es un impacto en el mercado laboral, sin ninguna duda. Otro estudio, este no de McKinsey, sino de Gartner, habla de una pirámide y pone aquí abajo el costo del trabajo y la necesidad de lo simple o complejo que sea. Los trabajos poco complejos y baratos van a ser fuertemente atacados ya en el 2023. Quedan los de servicios válidos, no tanto los de construcción, los industriales. Los generalistas de mandos medios no van a ser muy afectados, los mandos medios todavía en el 2023, pero sí en el 2030. Los especialistas empiezan a ser más afectados que los generalistas de mandos medios, porque son los expertos que hablábamos recién. Quedan los empáticos, que son los que son capaces de interactuar con otras personas. Y los versátiles, los generalistas, jefes, son los que quedan más protegidos. Para el 2030, prácticamente, el impacto es en los que quedan más protegidos son los empáticos y los genentes. Entonces, los empáticos son los vendedores, los que atienden al público, los que atienden a un paciente, los que son capaces de entender a una persona. Esto es muy discutible, yo les traje información para que la vean, pero claramente está hablando de un cambio fuerte en cómo se trabaja. Un ejemplo rápido, Associated Press ya tiene robots que a partir de leer los reportes de bolsa de las compañías producen noticias periodísticas automáticamente. Leyendo los reportes de bolsa que hacen las compañías, genera un breve informe periodístico que dice que la compañía tal está haciendo tal y tal cosa bien, tal y tal cosa mal, para la empresa especializada. Esto ya está funcionando, es una noticia del 2014. Bueno, entonces, como siempre, y cerca del final, les voy a robar un par de minutos más, hay dos visiones posibles. Están los apocalípticos, que dicen, la tecnología es tan poderosa que ya no nos necesitan, y esto genera una crisis del modelo civilizatorio, porque uno está acostumbrado a tener que organizar la sociedad en base al trabajo para obtener una remuneración. En la medida que no hay trabajo para todos, hay un problema con miles de millones de personas sin trabajo. Están los que dicen eso. Y después están los optimistas, que dicen, la tecnología siempre destruyó empleos, lo destruyó drásticamente, y sin embargo, creó siempre empleos nuevos. Llevamos 250 años de revolución industrial, y este discurso de que la tecnología destruyó empleos, fue con el comienzo de la revolución industrial, el movimiento ludita, ya decía esto, rompían las máquinas para protestar. Entonces, están las dos visiones, la humanidad las viene llevando de hace tiempo, lo que tal vez sea un poco distinto, es que lo que siempre reemplazó la tecnología eran trabajos más rutinarios que los que están pudiendo empezar a reemplazar ahora. Ahí puse algunos oficios que no existen más, hace muchísimos años, algunos, hace menos otros, el aguatero, el farolero, el lechero, el montevideo, existían muchísimos, ya no hay más. Y también hay trabajos que hoy están, y que hace unos años no existían más. El que opera una cosechadora forestal de la tecnología, es una cosa que hace 10 años no nos imaginábamos. El programador, el biotecnólogo, el diseñador gráfico, son trabajos que no existían, pero no hace tanto tiempo. Y hoy existen, y la gente los estudia. Esto para ponerle la parte de lo positivo y lo negativo de esto. No es todo negativo, había gente que fabricaba sombreros, hay muy poca gente que fabrica sombreros, y no estamos llorando por eso. Entonces, las cosas cambian, y no necesariamente para mal. Es raro que podamos construir toda esta tecnología y nos autodestruye, digamos. Parece raro. Uno tiende a pensar que no. También es cierto que hay muchos sistemas complejos, que hoy tenemos problemas complejos en la humanidad, y que esta tecnología podría ayudarnos a mejorar. Por ejemplo, todo el tema ambiental es un tema de sistemas, una visión compleja de muchas cosas. Con microsensores repartidos, con sistemas inteligentes que integran la información, se puede manejar mucho mejor el tema ambiental que a golpe de balde, como lo estamos manejando ahora. Por ejemplo, quien tiene razón, los dejo abiertos para ustedes. Para terminar, y nosotros, nosotros somos un país chiquito, tenemos un contexto internacional, y tenemos una determinada base productiva. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llorar? ¿Se nos va a destrozar la humanidad? ¿Resignarnos a lo que venga? Vamos a tratar de ser un poquito proactivos. Está claro que no va a existir una fuente de empleo masivo tipo industrial. No va a haber una fábrica con 2.500 obreros. No va a haber. Lo que va a haber son cadenas productivas donde podemos instantarnos mejor o peor, jugando con inteligencia. Tenemos que abrirnos al mundo porque justamente la escala de las unidades productivas es de alcance global. No podemos decir vamos a trabajar para vender las cuatro que están acá alrededor porque no sostenemos nada con eso. La agroindustria parece que es una de nuestras ventajas. Lo hacemos bien. Bueno, pero vamos a tener que hacerlo con mucha más tecnología. Podríamos saltearnos. El mundo siempre vivió con la idea de la industrialización. Primero la agricultura, después la industria, después los servicios. Aparentemente hay países que deberían saltearse la gran industrialización. Que no vamos a tener grandes fábricas. Podremos tener, como tuvimos, fábricas, pero vamos a saltear siempre muchos servicios y otras cosas. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos saber que hay que tener una educación generalizada para todo el mundo y generalista y flexible. No es tanto transmitir información. Es más, dar habilidades para que la gente se maneje en un mundo que no conocemos. Adaptarnos y abrirnos al mundo. Y tenemos que mejorar lo que hacemos bien y aprender a hacer cosas nuevas donde podamos marcar una diferencia. O sea, educación, competitividad, apertura al mundo y a lo nuevo. Si no, no vamos a poder sobrevivir. Muchas gracias. 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 Gracias.